Bueno, ¿qué le parece si hablamos de el vínculo que se necesita hacer ya entre el campo o el desarrollo precisamente en el campo con las nuevas tecnologías? Y está con nosotros para platicar al respecto, quien es Director General de Promoción y Fomento Rural, Néstor Orozco Araiza. Nos da mucho gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias. Hemos platicado con la Secretaría de Desarrollo Rural durante este trayecto que tenemos aquí en Revista Jalisco. Y de manera continua nos hacen ver cómo es tan importante que los desarrolladores de productos del campo tengan todavía más conocimiento de lo que la tecnología le puede dar. ¿Les ha costado trabajo? Bueno, realmente yo creo que es una integración porque realmente el personal del grupo de extensionistas, como lo menciono, son agentes o promotores muy importantes para el desarrollo rural. Y todos ellos tienen perfiles de las diferentes universidades del país, entre ellas la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma, diferentes universidades. Que no tienen que ser exclusivamente agrónomos, por ejemplo. Tenemos perfiles diferentes donde hay agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros en agroindustrias, médicos veterinarios o tecnistas, ingenieros o tecnistas, mercadólogos, gente especializada en sanidades. Y en cuestión de buscar cómo también le dé valor agregado a los productos del campo, al producto primario, para que esto lleve avances. Inclusive ya hay grupos de pequeños productores donde ya tienen, con el apoyo y acompañamiento de estos extensionistas, su marca propia. ¿Quién le puso este nombre de extensionistas a estos o estas jovencitas que son estudiantes, muchos o recién egresados y que precisamente no tienen a lo mejor una parcela o no tienen un rancho, pero les gusta esta parte de colaborar con el campo? ¿De dónde surgen los extensionistas? El extensionista es básicamente cómo nace. Nace por las necesidades de la vocación primero del profesionista y la necesidad del productor de pedir ese apoyo, ese acompañamiento, esa asistencia. Entonces yo creo que ahí hay una vinculación donde las cosas transitan de una muy buena manera. Aunque en un principio sí lo debo de comentar, hay grupos de productores renuentes en un principio. Como hasta que empiecen a ver resultados de las indicaciones que ellos les sugieren como una prueba, diría yo, que si un agricultor, por ejemplo, siembra maíz a su estilo y manera, hoy todo ha cambiado. Sobre todo se hacen programas sustentables para que sean amigables con el medio ambiente. Entonces se le dice, vamos a hacer una agricultura diferente, donde tú bajes tus costos de producción. Y cómo? Pues los enseñan a hacer compostas, son unos fertilizantes orgánicos y lixiviados. Quizás con sus propios desechos, ¿no? Sí, de lo que ellos tienen, estiércoles de la vaca, de la gallina, productos orgánicos, árboles triturados, todo. Se hace un pastel, se compacta, se deja un tiempo que hay una putrefacción. Y todo esto es un material excelente, un nicho para cuando una semilla cae en donde la tierra tiene mejor compostura, donde tiene mejor materia orgánica. Esos productos tienen más fertilidad y realmente son los mejores. Porque el tema de sustentabilidad es disminuir al máximo el uso y abuso de agroquímicos y fertilizantes químicos, válgase la redundancia. Es que tienen un reto muy importante. Que tantos daños hacen a la salud. Porque dejar de usar todo eso, pero incrementar el número de plantas por hectárea. Sí, definitivo. Ese es otro de los factores, donde aparte de esa técnica que se les enseña, luego también se hicieron parcelas demostrativas, donde hoy en día tienen por lo menos 100 mil plantas por hectárea, cuando ellos más o menos tenían 50 mil o 60 mil. Entonces, eso los lleva a tener mejores cosechas, mejores volúmenes, mejor calidad y pues mejor economía. Ya los precios, pues es otra cuestión de mercado. Ha sido difícil, comentaba, que estos empresarios del campo asimilen que tienen que invertir, que tienen que arriesgarse. ¿Hay mucha pérdida de recurso económico en esos primeros intentos que los haga desistir? ¿O estos jóvenes, estos extensionistas han sido tan asertivos que desde el primer intento han hecho o convencido de que estos productores le abonen a la tecnología? De hecho, eso ya está comprobado, lo que ellos llevan al productor ya no es un experimento a ver qué pasa. Ya tuvieron una capacitación por expertos. Lo que pasa es que el experimento se hace porque no saben en qué tierra estás, qué producto tienes. Y a veces se casan con un solo producto. Así es, pero ellos parten desde un análisis del suelo, para saber ese suelo, qué le falta, qué minerales, qué hay que hacer en bien de él. Desde materia orgánica, minerales de un tipo, organismos benéficos, hongos, por ejemplo, bauberias o tricoderma, que son muy benéficos. Son como unos soldaditos de la naturaleza, que los agroquímicos los matan desgraciadamente, pero ellos son los que previenen las plagas y enfermedades en muchos cultivos. Entonces, hoy en día, ese es uno de los proyectos que la Secretaría de Desarrollo Rural ha apoyado mucho en agricultura sustentable. El uso de microorganismos benéficos para todos los cultivos y enriquecimiento de la fortaleza para que las plantas tengan una inmunidad o defensas más buenas con una nutrición balanceada. Y nos den productos excelentes y más sanos. ¿Se abre una convocatoria para que estos jóvenes puedan participar? Definitivamente. El programa es un programa federal donde la Zagarpa tiene una página que se llama Ser Mexicano, donde se abre una convocatoria que sale en el Diario Oficial de la Federación. Tiene fechas donde los profesionistas, todos los interesados, tienen que inscribirse y a la vez postularse, hacer un examen. Y luego ya en cada estado hacemos lo mismo con el apoyo del INIFAP, del INCA Rural, con apoyo técnico. Y de esa manera se hace la selección de los técnicos que hoy en día están en campo y que desde... Yo tengo la oportunidad de tener este programa desde el 2016 y cada año yo creo que hemos mejorado en la calidad por la selectividad de los técnicos extensionistas, dejando y premiando siempre a los mejores para que tengan continuidad en su trabajo. ¿Ha sido fácil ubicarlos, a veces llevar a estos jóvenes que migran de sus ciudades para poder tener un buen estudio, regresarlos a su comunidad o trabajar en comunidades todavía mucho más distantes? Sí, de hecho ellos son vocaciones y profesiones donde todos los profesionistas, pues yo diría aman al campo, saben que del campo se vive, se producen los alimentos, entonces ellos regresan, regresan unos a sus lugares de origen y otros no, pero se van al campo saliendo de las universidades gran parte de su tiempo, aunque pues les permitan realizar otro tipo de actividades. Pero está cubierto, digo, está cubierta esta demanda, esta necesidad que tiene Jalisco de continuar produciendo en el campo y para el campo. La verdad, yo pienso que el presupuesto que se ha tenido no es el suficiente, el gobierno ocuparía asignarle más recursos para tener más extensionistas, Jalisco es muy grande en sus 12 regiones o si hablamos por Zagarpa, son 8 distritos de desarrollo rural, donde realmente sí faltaría más extensionistas para que más productores tengan este tipo de servicios. Ahora, ellos con qué recursos proveen de tantos, tantas investigaciones, tantos análisis de la tierra, ¿hay alguna institución científica que les, que tenga las instalaciones apropiadas para hacer todos estos? Sí, mire, en cuanto a eso, el productor, el extensionista, definitivamente lo paga gobierno, federal y estatal. El programa es de concurrencia. El programa es 80 centavos de cada peso, son presupuesto federal de la Zagarpa y 20 centavos son del gobierno del estado. El sueldo de cada uno de sus técnicos es de 20 mil pesos, donde ese dinero nadie lo tocamos. Ellos facilitan su cuenta de banco, su clave interbancaria y el fideicomiso de alianza para el campo de Jalisco, a través de ellos les mandan su pago por banco, donde tiene una administración muy precisa, muy transparente y donde nadie, nadie debemos de tocar un centavo de los sueldos de esos trabajadores. Y los estudios, las investigaciones, los aparatos que se requieran instalar, nuevo sistema de riego, no sé. Entonces, esto ya depende del productor. Bueno, ahí, por ejemplo, Jalisco somos el estado realmente pionero y que han venido de diferentes estados de la República. Acabamos de tener un evento importante de ocho estados, donde estuvo Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur, Norte, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, en un evento de capacitaciones para tanto los formadores de extensionistas, porque también ellos tienen coordinadores. O sea, el extensionista tiene un coordinador, que es una persona que les apoya en todo lo que ellos ocupen técnicamente y a la vez supervisar también sus responsabilidades para que tengan ellos, para que tengan sus pagos. Tienen un programa de trabajo, tienen una revisión, tienen que dar su factura. Tiene un proceso muy claro y práctico. Bien. Pues, me imagino que hay que visitar la página de la Zagarpa del gobierno federal para ver cómo está toda la convocatoria. Ahí está muy preciso y claro. Muy bien. Pues, le agradecemos mucho por platicarnos de cómo va el proyecto. Hay un cambio de gobierno. Esperemos que continúe precisamente por el bien de nuestro campo que muchos necesitan. Néstor Orozco, Araiza, muchísimas gracias por estar hasta mañana en Revista Jalisco. Gracias y saludos a todos. Agradezco de antemano la invitación y esta oportunidad. Gracias. Y un saludo a todos sus... Tiempo del corte informativo. Muchísimas gracias. Gracias.